Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre versículos. En este caso en particular abordaremos sobre 10 versículos de acción de gracias. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Teniendo en cuenta la importancia para Dios y para nosotros mismos ser agradecidos, debemos leer Salmos Acción de Gracias en la Biblia. Por ello, el Salmo 138 nos dice que debemos alabar al Creador con toda la fuerza del corazón, de esta manera, permitiéndonos realizar alabanzas. En este mismo Salmo, encontramos que el Samaritano, que está haciendo esta respectiva alabanza de agradecimiento, indica que ya el Señor ha respondido sus súplicas. Por ello, ahora su alma se siente feliz y agradecida. En el Salmo 69.30, un gran mensaje donde se nos indica que también por medio de un cántico se puede alabar a Dios. Dándole las gracias infinitas y, por consecuencia, manteniendo clara la importancia de su presencia en la vida de sus hijos. En el libro del Evangelio, específicamente en Salmos 42.4, señala como alguien con el alma llena de felicidad, guía a un grupo de personas a la casa de Dios. Con el fin de agradecer infinitamente por todas las cosas dadas y con un espíritu de fiesta. Ahora bien, teniendo en cuenta el gran valor de tener el agradecimiento presente, necesitamos conocer más versículos de acción y gracias de la Biblia. Los mismos se pueden convertir en oraciones para dar gracias al Rey de los Cielos por todas las bendiciones otorgadas. Tenemos un Timoteo 4.3. El mismo menciona algunos sacrificios que deben hacer aquellas personas que quieren mostrarse en agradecimiento. Normalmente, son vigilias por poco tiempo y como acción de gracias para el Señor. De igual manera, menciona algo muy importante citando textualmente. Nada se debe de rechazar en caso de que venga de parte del Creador. Siempre debe aceptarse con acción de gracias. Esto determina, francamente, que incluso las cosas malas tienen un propósito y también se deben agradecer. Aunque todos los fieles deben recordar que también pueden orar por las circunstancias difíciles. Existen algunos proverbios que nos enseñan la considerable y necesaria acción de regresar a dar las gracias al Señor. Probablemente, en principio, solo se ruega, pero también es fundamental dar las gracias y pedir perdón. Luego de que el milagro o petición se ha cumplido, regresar al Señor para reconocer su poder y dar gracias por lo que se ha recibido. Lucas 17, 17, 18 señala lo mal que hicieron un grupo de personas por no regresar a dar la gloria del Señor por las cosas buenas que le fueron dadas. De 10, únicamente regresó un extranjero. Por lo cual, en el versículo bíblico, se notaba la molestia del Señor. Romanos 14, 6 es un hermoso mensaje que indica que todo aquel que hace todo en el nombre del Señor, de la misma manera regresará a él multiplicado. En todo momento, entrega las gracias como creyente y bendícelo bajo el nombre del Creador. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Gracias. Gracias. Gracias.